Dios pensaba que el hombre era grande por su poder Grande por su saber, grande por su valor Dios pensaba que el hombre era grande y me equivoqué Pues grande solo es Dios Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es Sube hasta el cielo y lo verás Como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar Sube hasta el cielo y lo verás Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios Creía ser como Dios, soñaba ser como Dios Muchas veces el hombre soñaba y se despertó Pues grande solo es Dios Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es Sube hasta el cielo y lo verás Como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar Sube hasta el cielo y lo verás Caminando por la vida hay veces que encontrarás Cosas que extrañarás, cosas que extrañarás Cosas que extrañarás, hombres que admirarás Caminando por la vida hay veces que pensarás Que el hombre es como Dios Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es Sube hasta el cielo y lo verás Como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar Sube hasta el cielo y lo verás